Hola, soy su amiga Karla y esto es Curiosidades y Más. Aitana Derbez y Vadir aparecen en nuevo video y crean polémica. El famoso actor Vadir Derbez compartió en su cuenta de TikTok un nuevo video en el cual apareció junto a su hermana menor, Aitana Derbez. Los hermanos sorprendieron a los fans al aparecer realizando una breve y divertida interpretación de un tema. Ambos se mostraron haciendo algunas muecas y dejaron en claro lo bien que se la pasan juntos. Estamos un poco locos, ¿qué les digo? Ja ja ja, la amo. Escribió Vadir Derbez como descripción de este video. Y es que Vadir Derbez y Aitana sorprendieron hace algunas semanas con un video en el que hicieron un dueto del tema Dump Monkey. La pequeña Aitana, quien recientemente cumplió 6 años, tiene una excelente relación con sus medios hermanos, pues aunque tienen mamás diferentes, entre ellos hay una buena comunicación y convivencia. He sentido que gracias a Aitana la familia se empezó a unir mucho más, creo que fue algo muy lindo y bueno. A fecha de hoy, ya que la he tratado mucho más tiempo, que he podido jugar con ella, que ya nos amamos, la adoro. No me imagino que no esté, afirmó Vadir Derbez sobre lo que significó la llegada de su hermana menor a su vida. Recientemente, el cantante y actor Vadir habló sobre la relación que tiene con sus hermanos José Eduardo, Aislin y Aitana. No perdió la oportunidad para revelar qué tipo de relación tiene con sus tres hermanos, Aislin, José Eduardo y Aitana. Al hablar sobre sus hermanos mayores, Vadir comentó, Con mi hermana Ais la siento más para aconsejarme a nivel espiritual, con mi hermano no es por ser hombre, lo siento más como cuates, pero es más de hermanos, entonces es muy extraña la relación. Pero con los dos me llevo muy bien, no podría escoger. Sobre su hermana menor, Vadir confesó entre bromas que la pequeña de 6 años le da consejos. Y con Aitana, la verdad, es la que más consejos me da, por eso hago pura mensada, señaló con su característico humor. Y eso no fue todo, ya que Vadir habló de lo que haría si estuviera en el lugar de sus hermanos. Si yo fuera mi hermano, me iría a una muy buena peda, una fiesta, y que no me pegue el alcohol. Si fuera mi hermana, disfrutaría mucho el ser mamá por un día y ver qué tal. Y si fuera Aitana, qué gusto volver al mamá quiero esto, mamá lo otro, y que mi única preocupación sea hacer la tarea. ¿Y tú qué opinas de la convivencia entre Vadir y sus hermanos? Déjanoslo saber en los comentarios. Si fue de tu agrado este video, regálame un me gusta y compártelo con tus amigos y familiares, eso me ayudaría muchísimo. De antemano, te agradezco haberte suscrito a este tu canal, Secretos de los Famosos. Yo soy Carla y te espero en el siguiente video.